Wilkie Collins era amigo íntimo de Charles Dickens, con quien colaboró asiduamente. Entre ambos escribieron este libro, La mano muerta, un libro lleno de misterios de principio a final, una historia increíble que cuenta un médico con lo detallé de lo que aconteció en el hotel y que demuestra la capacidad de ambos amigos, Wilkie Collins y Charles Dickens, para jugar con los géneros narrativos populares. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La mano muerta Un relato de Charles Dickens y Wilkie Collins Cuando el presente siglo XIX era muchos años más joven de lo que es ahora, cierto amigo mío llamado Arthur Holiday llegó a la ciudad de Doncaster justo en plena semana de las carreras, o en otras palabras, a mediados de septiembre. Era uno de esos jóvenes caballeros atorondrados, perdonavidas, afectuosos y parlanchines, que poseen el don de la familiaridad en sumo grado, trepando por la vida descuidadamente, haciendo amigos por doquiera que vayan. Su padre era un rico fabricante y había comprado una propiedad en el condado lo suficientemente grande como para causar la envidia de todos los caballeros bien nacidos del contorno. Arthur era su único hijo, futuro propietario de la finca y la gran empresa a la muerte de su padre. En vida de este, no le faltaba dinero ni nadie le pedía cuentas. Será rumor o difamación, como prefiráis, pero se decía que el anciano caballero fue bastante alocado en su juventud y que, a diferencia de muchos padres, no le hacía mal que su hijo siguiese el mismo camino. Puede ser cierto o no. Personalmente solo conocí a Mr. Holiday, entrado en años y por entonces era el más tranquilo e irrespetable caballero que jamás conociera. Bien, ¿cómo iba diciendo? Un mes de septiembre el joven Arthur llega a Doncaster, habiendo decidido de repente, dado su carácter casquivano, ir a las carreras. Solo llegó a la ciudad hasta el atardecer y enseguida fue a procurarse cena y cama en el mejor hotel. Estaban dispuestos a darle cena, pero todos rieron en cuanto mencionó la cama. En Doncaster, en la semana de las carreras, los visitantes que no han reservado alojamiento suelen pasar la noche en sus carruajes a la puerta de la posada. Yo mismo he visto forasteros poco afortunados, durmiendo bajo los portales. Incluso siendo rico, las probabilidades de Arturo de encontrar alojamiento eran también dudosas, visto que no había escrito con antelación para reservarlo. Probó el segundo hotel y el tercero, y después de dos de las posadas, obteniendo siempre la misma respuesta. No quedaba un solo alojamiento para la noche. Todo el dinero de sus bolsillos no le procuraría una cama en Doncaster durante las semanas de las carreras. Para un joven del temperamento de Arturo, la novedad de ser echado a la calle como un vulgar vagabundo de cada casa donde pidió habitación, se presentaba como una experiencia nueva y divertida. Siguió cargado con su maleta pidiendo una cama en todos los lugares posibles que pudo encontrar en Doncaster, hasta que se halló en las afueras de la ciudad. Para entonces, el último resplandor del crepúsculo se había desvanecido. La luna asomaba empañada en niebla, el viento era frío. Las nubes se amontonaban pesadamente y... la perspectiva era que pronto iba a llover. Ante el mal cariz de la noche se derrumbaron las buenas intenciones del joven Holiday. Empezó a contemplar su situación desde un punto de vista más serio que divertido, y buscó a su alrededor alguna otra posada, ansioso por difícil alojamiento nocturno. Los suburbios de la ciudad hacia donde se había desviado no estaban iluminados y no podía ver gran cosa de las casas por las que pasaba, excepto que cada vez eran más pequeñas y sucias cuanto más se alejaba. Al final de la ventilada calle por la que ahora transitaba, brillaba el torpe destello de una lámpara de aceite, la débil y solitaria luz luchando inútilmente con la neblinosa oscuridad de su entorno. Decidió llegar hasta la luz y entonces, si no había allí nada parecido a una posada, volver al centro de la ciudad e intentar asegurarse al menos una silla para pasar la noche en uno de los principales hoteles. Cuando llegó cerca de la luz, oyó voces, y acercándose vio que, está iluminaba la entrada de un patio estrecho en cuya pared estaba pintada en un desteñido color, carne una larga mano señalando con un flaco dedo índice, esta inscripción. Los dos petirrojos Sin dudarlo, Arturo entró en el patio para ver lo que los dos petirrojos podían hacer por él. Cuatro o cinco hombres estaban de pie al lado de la puerta, al final del patio, de cara a la entrada de la calle. Los hombres escuchaban a otro individuo, mejor vestido que los demás, contando a su audiencia algo en voz baja que parecía interesarles mucho. Al entrar en el patio, Arturo fue adelantado por un forastero con una mochila en la mano, que evidentemente dejaba la casa. —¡No! —dijo el hombre de la mochila, dándose la vuelta y dirigiéndose animadamente hacia un hombre gordo, calvo, de aspecto astuto, con un sucio delantal blanco, que le había seguido por el pasillo. —¡No, no! ¡No, señor posadero! No me asusto fácilmente por fruslerías, pero no me importa confesar que no puedo soportar esto. Al oír estas palabras, el joven Holliday pensó que al forastero le habían pedido un precio exorbitante por una cama en los dos petirrojos, y que no quería o podía pagarlo. En cuanto se dio la vuelta, Arturo, muy seguro de su bolsillo llenos, se dirigió apresuradamente, por miedo de que otro viajero, sorprendido por la noche, se le anticipase al astuto posadero del sucio delantal y la cabeza pelada. —Si tiene una gana para alquilar, le dijo, y este caballero que se ha ido no le paga su precio, yo lo haré. —¿Lo hará, señor? preguntó el posadero de un modo meditabundo y dudoso. —Dígame su precio, insistió el joven Holliday. Pensando que la duda del posadero provenía de algún rústico recelo hacia él, dígame su precio y le daré el dinero enseguida, si quiere. —¿Está dispuesto a darme cinco chelines? preguntó el posadero, destregándose la papada y mirando pensativamente al cielo sobre su cabeza. Arturo casi se rió en la cara, pero pensando que era prudente controlarse, ofreció los cinco chelines con la mayor seriedad que le fue posible. El posadero tendió la mano, pero repentinamente la retiró. —Usted actúa justamente, dijo, y antes de tomar su dinero, haré lo mismo con usted. —Mire, las cosas están así. Por cinco chelines puede tener una cama para usted solo, pero solo puede tener la mitad de la habitación en donde se haya. —¿Entiende lo que quiero decir, joven? —Naturalmente, contestó Arturo algo irritado. —¿Quiere decir que es una habitación doble y que una de las camas ya está ocupada? El posadero asintió con la cabeza y restregó de nuevo su papada más fuerte que antes. Arturo dudó y mecánicamente descendió uno o dos escalones hacia la puerta. La idea de dormir en una misma habitación con un perfecto desconocido no le resultaba una perspectiva muy agradable. Estuvo tentado de guardar los cinco chelines en el bolsillo y salir a la calle otra vez. —¿Sí o no? inquirió el posadero. —Decídase cuanto antes por qué hay mucha gente además de usted que quiere una cama esta noche en Doncaster. Arturo miró el patio oyendo la fuerte lluvia repiquetear en la calle. Pensó que haría una o dos preguntas antes de decidir imprudentemente dejar los dos petirrojos. —¿Qué clase de hombre ocupa la otra cama? preguntó. —¿Es un caballero? quiero decir ¿es una persona tranquila y educada? —El hombre más tranquilo que jamás me he cruzado dijo el posadero frotando furtivamente sus gordezuelas manos una sobre otra. tan sobrio como un juez y tan regular en sus costumbres como un reloj. No hace ni diez minutos que ha sonado las nueve y ya está en la cama. No sé si esta es la idea que usted tiene de un hombre tranquilo pero puedo decirle que lo es mucho más de la que yo tengo. —¿Usted cree que duerme? preguntó Arturo. —Sé que duerme contestó el posadero y lo que es más se ha ido tan deprisa que le garantizo que no le despertara. —Por aquí, señor dijo el posadero hablando por encima del joven Holiday como si se dirigiese a un nuevo huésped que se acerca a la casa. —Aquí tiene dijo Arturo decidido adelantarse al forastero quienquiera que fuese tomó la cama le dio los cinco chelines al posadero quien asintió con la cabeza guardó cuidadosamente el dinero en el bolsillo de su chaleco y encendió una vela. —Suba y vea la habitación le dijo a nuevo huésped de los dos petirrojos señalándole el camino hacia la escalera. Considerando lo gordo que estaba bastante ágil subieron en el segundo piso de la casa el posador entreabrió la puerta frente al rellano entonces se detuvo y se giró hacia Arturo. —Tenga en cuenta que es un trato tan justo por mi parte como por la suya dijo usted me da cinco chelines y yo a cambio le doy una cama limpia y cómoda le garantizo de antemano que no será interrumpido o molestado por el hombre que duerme en su misma habitación habiendo dicho estas palabras miró fijamente por un momento a la cara del joven Holiday y entonces le hizo pasar a la habitación era más grande y limpia de lo que Arturo esperaba las dos camas estaban paralelas con una separación de unos dos metros entre las mismas eran de la misma medida y ambas tenían las mismas cortinas blancas que se podían correr si era necesario a su alrededor la cama ocupada era la que estaba más cerca de la ventana las cortinas estaban corridas a su alrededor excepto una parte en un extremo en el lado de la cama más alejado de la ventana Arturo vio los pies del hombre que dormía levantando levantando un pequeño y puntiagudo montón de las escasas ropas como si estuviera echado sobre su espalda tomó la vela y avanzó suavemente para correr la cortina se detuvo medio camino y escuchó por un momento luego se volvió hacia el posadero es un durmiente muy silencioso dijo Arturo si dijo el posadero muy silencioso el joven holiday avanzó con la vela en la mano y miró al hombre cautamente que pálido está comentó si afirmó el posadero bastante pálido no Arturo miró al hombre más de cerca las sábanas estaban subidas hasta su barbilla y yacían perfectamente inmóviles sobre su pecho sorprendido y vagamente asustado al ver aquello Arturo se inclinó más sobre el extraño miró sus cenicientos labios partidos escuchó reteniendo la respiración por un instante miró otra vez la extraña cara inanimada los inmóviles labios y el pecho se volvió hacia el posadero con sus propias mejillas tan pálidas por el momento como las hundidas mejillas del hombre de la cama venga aquí susurró sin aliento venga aquí por Dios este hombre no duerme está muerto lo ha averiguado antes de lo que esperaba dijo el posadero sosegadamente si está muerto seguro ha muerto hoy a las cinco en punto como ha muerto quien es preguntó Arturo titubeando ante la audaz frialdad de la respuesta en cuanto a quién es continuó el posadero no sé de él más que usted aquí están sus libros cartas y cosas selladas en este sobre marrón para la encuesta del juez que se celebra mañana o pasado la semana que ha vivido aquí ha estado casi siempre dentro como si estuviera enfermo mi chica le subió el té hoy a las cinco y cuando lo estaba tomando cayó en un desmayo o ataque o una mezcla de ambas cosas por lo que sé no pudimos reanimarle y el doctor dijo que estaba muerto y aquí está la encuesta del juez se hará lo antes posible y esto es todo lo que sé arturo mantuvo la vela cerca de los labios del hombre la inmóvil llama ardía hacia arriba regularmente hubo un momento de silencio la lluvia golpeaba monótonamente contra los vidrios de las ventanas si no tiene nada más que decirme continuó el posadero supongo que me puedo ir no querrá sus cinco chelines de vuelta ¿verdad? aquí está la cama que le prometí limpia y cómoda aquí está el hombre que le garantice que no le molestaría silencioso para siempre en este mundo si tiene miedo de quedarse solo con él no es asunto mío he mantenido mi parte del trato y pienso guardar el dinero yo no soy de yorkshire joven caballero pero he vivido lo bastante en estos lugares para agudizar mi ingenio y me pregunto si la próxima vez que venga aquí encontrará el modo de avivar el suyo con 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 suavemente muy satisfecho de su propia malicia para entonces Arturo asustado y sobresaltado como estaba se iba recobrando para sentirse indignado por el engaño de que había sido objeto y también por la insolente manera con que el posadero exteriorizaba su regocijo por ello no se ría le dijo cortante no se ría hasta que sepa que puede reírse de mí no tendrá los cinco chelines por nada me quedo la cama lo hará dijo el posadero entonces le deseó un buen descanso con esta breve despedida salió y cerró la puerta tras sí un buen descanso apenas dichas estas palabras en cuanto se cerró la puerta Arturo se arrepintió de las palabras que le acababan de escapar aunque no fuese muy sensible ni le faltase el coraje moral y psíquico la presencia del muerto produjo instantáneamente un escalofriante efecto en su mente en cuanto se quedó solo en la habitación estaba obligado por sus precipitadas palabras a permanecer allí hasta la mañana siguiente a un hombre más viejo no le hubiesen importado nada las palabras y hubiese actuado sin referirse a ellas con sentido común pero Arturo era demasiado joven para rechazar el ridículo entre sus inferiores demasiado joven para pasar por ver humillada su propia jactancia así que no podía negarse a la prueba tenía que pasar la noche en el mismo cuarto que el muerto solo son unas pocas horas pensó para sí me puedo ir enseguida por la mañana mientras este pensamiento cruzaba su mente estaba mirando la cama ocupada y el bulto de los pies llamó su atención se adelantó y corrió las cortinas absteniéndose al hacerlo de mirar la cara del muerto intentando no grabar una impresión funesta en su mente corrió las cortinas con suavidad y suspiró involuntariamente al hacerlo pobre hombre pensó casi tan tristemente como si lo hubiese conocido ah pobre hombre fue hacia la ventana la noche era oscura y no se veía nada la lluvia continuaba golpeteando fuertemente los cristales dedujo al oírlo que la ventana daba a la parte trasera de la casa ya que delante quedaba resguardada por el patio y los edificios siguió de pie ante la ventana escuchando con alivio el ruido monótono de la lluvia que era algo vivo que le acompañaba mientras seguía allí oyó notar las campanas de una iglesia lejana eran las diez sólo las diez cómo iba a pasar las horas hasta que la casa despertase por la mañana en otras circunstancias habría bajado al bar pedido una bebida charlado y riendo con la gente allí reunida tan familiarmente como si se conocieran de toda la vida pero detestaba la sola idea de pasar el rato de este modo la situación en que se había colocado le estaba alterando profundamente hasta ahora su vida había sido la de un joven frívolo y despreocupado sin problema ni pruebas que afrontar no había perdido a nadie que amase o amigo que apreciase hasta esta noche ni siquiera en pensamiento se había topado con la muerte dio varias vueltas por la habitación y se detuvo en sus oídos resonó el ruido que hacían sus botas en el suelo pobremente alfombrado dudó un poco y acabó por quitárselas y caminar hacia un lado y otro silenciosamente había abandonado ya todo deseo de dormir y descansar la idea de echarse en la cama desocupada le hizo imaginarse una espantosa mímica de la postura del muerto ¿quién era? ¿cuál era su pasado? debía de haber sido pobre o no hubiese pasado por un lugar como los dos petits rojos probablemente estuviese debilitado por una larga enfermedad o no hubiese muerto como describió el posadero pobre enfermo solitario muerto en un lugar extraño muerto tan solo con un forastero para apiedarse de él una triste historia verdaderamente mirándolo bien una historia muy triste mientras estas ideas pasaban por su cabeza se había detenido al lado de la ventana que estaba cerca de la cama con las cortinas corridas primero miró como ausente después se dio cuenta de que sus ojos estaban fijos en la cama entonces le poseyó un perverso deseo de hacer lo que hasta ahora había evitado mirar al muerto tendió tendió sus manos hacia las cortinas pero dándose cuenta giró rápidamente y anduvo hacia la chimenea para ver lo que había sobre la repisa e intentar de este modo dejar de obsesionarse por el muerto encima de la chimenea había un tintero con un poco de tinta en el recipiente dos toscas porcelanas de lo más vulgares una sucia tarjeta repujada con una serie de acertijos impresos en todas direcciones y en varios colores tomó la tarjeta y fue a leerla a la mesa donde estaba la vela sentándose resueltamente de espaldas a la cama tapada empezó a leer el primer acertijo el segundo el tercero siguiendo la primera esquina le dio la vuelta con impaciencia para mirar la otra cara antes de empezar a leerla el sonido de la campana de la iglesia le interrumpió las once había pasado una hora en la habitación del muerto miró de nuevo la tarjeta era difícil ver las letras a causa de la poca luz que le había dejado el posadero una vela de cebo con un par de anticuadas pantallas de acero hasta ahora su mente había estado demasiado ocupada para pensar en ello había dejado la mecha de la vela hasta que había pasado la llama y ardía con una extraña forma de tejadillo en el tope del cual iban cayendo pedacitos de algodón carbonizados en pequeños copos arregló la mecha la luz brilló directamente y la habitación resultó menos oscura de nuevo volvió a los acertijos leyéndolos terca y resueltamente ahora en una esquina ahora en otra a pesar de todos sus esfuerzos no podía fijar su atención siguió mecánicamente en su ocupación sin entender lo que leía era como si una sombra de la cama se interpusiese entre su mente y las alegres letras una sombra que nada podía disipar al fin abandonó el esfuerzo tiró la tarjeta con impaciencia y volvió a su paseo suave por la habitación el muerto el muerto el muerto oculto en la cama el muerto de nuevo la persistente idea obsesionándole oculto era sólo el cuerpo que yacía allí o era aquel cuerpo el que estaba oculto lo que le preocupaba se detuvo ante la ventana oyendo de nuevo el golpeteo de la lluvia atisbando hacia la negra oscuridad todavía el muerto la oscuridad le obligó a volver en sí e hizo trabajar su memoria reviviendo con una vívida y penosa claridad la impresión que tuvo cuando vio el cuerpo por primera vez de pronto le pareció que aquella cara se levantaba en medio de la oscuridad encarándosele a través de la ventana con su válida blancura la terrible y sombría línea de luz entre los imperfectamente cerrados los párpados más abiertos que antes los labios separándose más y más las facciones creciendo y moviéndose hasta que parecieron llenar la ventana y acallar la lluvia y apagar la noche el sonido de una voz gritando desde el inicio de la escalera le sustrajo repentinamente del sueño de su perturbada fantasía reconoció la voz del posadero cierra a las doce ven le oyó decir ven me voy a dormir enjugó el sudor de su frente razonó consigo mismo por un rato y resolvió librar su mente de la horrible fealdad que aún persistía obligándose a afrontar aunque sólo fuese por un momento la solemne realidad sin permitirse un momento de duda separó las cortinas a los pies de la cama y miró allí estaba apoyada en la almohada la cara blanca triste tranquila con su terrible misterio de quietud ningún movimiento ningún cambio lo miró un instante antes de correr las cortinas de nuevo pero ese momento le calmó le devolvió en mente y cuerpo a sí mismo volvió a su interior ocupación de andar arriba y abajo de la habitación perseverando esta vez hasta que el reloj sonó de nuevo las doce las doce mientras se apagaba el eco de las campanadas le siguió abajo el confuso ruido de los bebedores que se marchaban el próximo ruido después de un corto silencio fue el de los de rojos al cerrar la puerta y el de los postigos detrás de la posada luego siguió el silencio y ya no fue turbado por nada ahora estaba solo absoluta desesperadamente solo con el hombre muerto hasta la próxima mañana tenía que arreglar la mecha de nuevo iba a hacerlo pero de repente miró con atención a la vela luego detrás sobre su hombro a la cama tapada y de nuevo la vela la habían cambiado por primera vez para mostrarle el camino por la escalera y casi la tercera parte se había consumido pasada otra hora se quedaría a oscuras a menos que llamase enseguida al hombre que había cerrado la posada para pedirle una vela nueva su mente se había visto muy afectada desde que entró en la habitación y su absurdo miedo de quedar en ridículo y que se supiese su coraje seguía influyéndole se demoró indeciso alrededor de la mesa esperando esperando hasta convencerse para abrir la puerta y llamar desde el rellano al hombre que había cerrado la posada en su actual estado de ánimo tan dubitativo era una especie de descanso ganar unos pocos instantes ocupándose la fútil ocupación de reanimar la llama su mano temblaba un poco cuando apretó la mecha que cerró un poco demasiado abajo en un instante la vela se apagó y la habitación quedó sumida en una total oscuridad la impresión que la ausencia de luz produjo instantáneamente en su mente fue de angustia por la cama tapada angustia que no tenía una forma precisa pero quedarlo bastante fuerte en su vaguedad para dejarlo pegado a su silla hacer latir más rápido su corazón y dejarlo escuchando intensamente ningún sonido en la habitación sino el ruido de la lluvia contra la ventana más alto y violento ahora todavía la vaga angustia el inexplicable miedo lo poseía y mantenía en la silla puso la maleta encima de la mesa sacó la llave de un bolsillo la abrió y buscó su caja escritorio donde sabía que había una caja de cerillas cuando tuvo una cerilla entre sus dedos esperó antes de frotarla en la tosca mesa escuchando intensamente de nuevo sin saber por qué seguía sin haber otro ruido en la habitación que el persistente e incesante repiqueteo de la lluvia encendió la vela de nuevo sin más demora y en el instante de encenderla el primer objeto que vio en la habitación fue la cama tapada justo antes de que acabara la luz había mirado en aquella dirección y no había observado ningún cambio ningún desarreglo en los pliegues de las cortinas ajustadamente corridas cuando ahora miró hacia la cama vio colgado por un lado de ésta una mano larga y blanca yacía perfectamente inmóvil a mitad de aquel lado de la cama donde se unían la cortina de la cabecera y la de los pies no se veía nada más las colgantes cortinas ocupaban todo menos la larga mano blanca se la quedó mirando incapaz de moverse incapaz de llamar no sintiendo nada no sabiendo nada todas sus facultades sumándose y perdiéndose excepto la vista nunca pudo explicar por cuánto tiempo mantuvo este primer pánico pudo haber sido un instante pudieron ser muchos minutos como llegó a la cama si fue corriendo lentamente como consiguió descorrer las cortinas y mirar dentro nunca lo ha recordado ni lo recordará mientras viva nos basta saber que si llegó hasta la cama y miró detrás de las cortinas el hombre se había movido uno de sus brazos estaba fuera de las sábanas su cara había girado un poco en la almohada sus párpados estaban abiertos sin embargo a pesar del cambio de posición y expresión la cara seguía perfectamente imputable la palidez y quietud de la muerte aparecían en su inmovilidad una mirada mostró esto a Arturo una mirada antes de que volase sin resuello hacia la puerta y alarmase a toda la casa el hombre a quien el posadero llamara ven fue el primero en aparecer por la escalera en tres palabras Arturo le contó lo que ocurría y le mandó a buscar al médico más próximo yo que os cuento esta historia estaba por entonces en casa de un amigo médico ejerciendo en Doncaster y cuidando de sus pacientes durante su visita a Londres y yo por aquel tiempo era el médico más próximo a la posada me mandaron llamar cuando el forastero se puso enfermo por la tarde pero no estaba en casa y buscaron en otro sitio cuando el hombre de los dos petirrojos llamó al timbre de noche estaba pensando en acostarme naturalmente no creí una palabra de la historia acerca del hombre muerto que ha vuelto a la vida de nuevo sin embargo me calé el sombrero cogí uno o dos frascos de medicina estimulante y corrí hacia la posada no es podando encontrar nada más extraordinario que un paciente con un ataque mi sorpresa al averiguar que el hombre me había contado la verdad fue tal sino igual que mi sorpresa al encontrarme cara a cara con Arturo Holiday tan pronto como entré en el dormitorio no había tiempo entonces para dar o pedir explicaciones nos estrechamos la mano asombrados y ordené que todos menos Arturo salieran de la habitación y me precipité hacia la cama el fuego de la cocina aún no se había apagado había mucha agua caliente y franela con esto mis medicinas y toda la ayuda que Arturo pudo darme bajo mi dirección arranqué al hombre literalmente de las puertas de la muerte en menos de una hora desde mi llegada estaba vivo y hablando en la cama donde había yacido esperando la encuesta del juez naturalmente me preguntaron qué le había pasado y podría deleitarles en respuesta con largas teorías largas teorías llenas de lo que los niños llaman palabras difíciles prefiero contar sin embargo que en este caso causa y efecto no podían juntarse satisfactoriamente en una teoría hay misterios de la vida humana y sus condiciones de los que la ciencia no ha comprendido aún nada les confieso cándidamente que al devolver aquel hombre a la existencia estaba moralmente hablando dando palos de ciego en la oscuridad sé por el testimonio del médico que le atendió por la tarde que la maquinaria vital hasta donde pueden apreciar nuestros sentidos se había en este caso parado indudablemente también estoy seguro ya que lo recobró que el principio vital no se había extinguido cuando añado que había sufrido una larga y complicada enfermedad y que todo su sistema nervioso estaba completamente trastornado os he contado todo lo que realmente sé de la condición física de mi paciente muerto vivo en los tolped y rojos cuando volvió en sí como se dice era algo sorprendente de mirar con su cara descolorida sus hundidas mejillas sus extraviados ojos negros y su largo cabello negro la primera pregunta que me hizo sobre su persona cuando pudo hablar me hizo sospechar que me hallara ante un hombre de mi profesión le mencioné esta conjetura y me confirmó que estaba en lo cierto dijo que venía de París donde trabajó en un hospital que recientemente había regresado a Inglaterra para dirigirse a Edimburgo para continuar sus estudios que se había puesto enfermo durante el viaje y que se había detenido en Doncaster para descansar y recuperarse lo añadió una palabra ni siquiera sobre su nombre y naturalmente no le pregunté nada al respecto sólo le pregunté cuando dejó de hablar qué especialidad pensaba cursar cualquiera dijo amargamente cualquiera que dé de comer a un pobre ante esto Arturo que hasta ahora lo observaba en silenciosa curiosidad prorumpió impetuosamente en su usual modo humorístico mi querido muchacho todo el mundo era mi querido muchacho para Arturo ahora que ha vuelto a la vida no empiece siendo pesimista en sus proyectos le diré que puedo ayudarle y si yo no puedo sé que mi padre puede el estudiante de medicina lo miró fijamente gracias dijo con frialdad puedo preguntarle quién es su padre añadió es bien conocido en esta parte del país contestó Arturo es un importante fabricante y su nombre es Holiday mi mano estaba sobre la muñeca del hombre durante esta breve conversación en el momento en que fue pronunciado el nombre de Holiday sentí acelerarse el pulso bajo mis dedos detenerse seguir de golpe y latir luego por un instante o dos con febrilidad ¿cómo ha venido usted aquí? preguntó el forastero rápido excitado casi apasionadamente Arturo Arturo le explicó brevemente lo sucedido desde que alquilara la cama en la posada estoy en deuda entonces con el hijo de Mr. Holiday por la ayuda que me ha salvado la vida dijo el estudiante de medicina hablando consigo mismo con un raro sarcasmo en su voz venga aquí mientras hablaba tendió su larga blanca y huesuda mano derecha con todo mi corazón dijo Arturo estrechando la mano cordialmente puedo confesarlo ahora continuó riendo sobre mi honor casi pierdo el juicio del miedo el forastero no parecía escuchar sus fieros ojos negros miraban fijamente la cara de Arturo y sus largos dedos huesudos aferraban su mano el joven Holiday por su parte devolvió la mirada asombrado y perplejo que por el raro lenguaje y modos del estudiante de medicina las dos caras estaban juntas miré ambos y para mi sorpresa quedé impresionado por el parecido entre ellos no en las facciones o complexión sino en la expresión debió de ser un fuerte parecido o yo no lo hubiese notado ya que soy muy lento para darme cuenta de los parecidos me ha salvado la vida dijo el forastero sin dejar de mirar fijamente la cara de Arturo apretando aún más su mano si hubiese sido mi propio hermano no habría hecho más puso un gran énfasis en estas tres palabras mi propio hermano y su cara cambió de aspecto cuando lo dijo un cambio que no podría describir espero que aún podré ayudarle dijo Arturo hablaré con mi padre en cuanto llegue a casa parece estar orgulloso de su padre y quererlo mucho dijo el estudiante de medicina supongo que él también está orgulloso de usted naturalmente que lo está contestó Arturo riendo hay algo maravilloso en ello no está su padre orgulloso de usted repentinamente el forastero soltó la mano de Holiday y volvió la cara perdone dijo Arturo espero no haberle herido involuntariamente no habrá perdido a su padre no puedo perder lo que nunca he tenido respondió el estudiante lo que nunca ha tenido el forastero repentinamente tomó la mano de Arturo y le miró de nuevo la cara fijamente sí dijo repitiendo la risa amarga ha traído de nuevo al mundo a un pobre diablo que nada tiene que hacer en él ¿le sorprende? tengo el gusto de contarle lo que generalmente otros en mi situación guardan en secreto no tengo nombre ni padre la caritativa ley de la sociedad me dice que soy el hijo de nadie pregúntele a su padre si también será el mío y ayúdeme a encontrar un camino en esta vida mía sin apellido Arturo me miró más perplejo que nunca le indiqué con una seña que no comentase nada al respecto y de nuevo puse mis dedos en su muñeca no a pesar de la extraordinaria confesión que acababa de hacer no estaba como yo suponía empeorando su pulso era ahora regular y su piel húmeda y fresca no había ningún síntoma de fiebre en vista de que ninguno de nosotros le contestaba se volvió hacia mí y empezó a comentar la extraña naturaleza de su caso pidiéndome consejos sobre el tratamiento médico que debía seguir le dije que debía considerar cuidadosamente su enfermedad y que más tarde le mandaría una receta me pidió que lo hiciese enseguida ya que seguramente dejaría don caster pronto por la mañana antes de que yo despertase era inútil explicarle lo absurdo y loco de tal modo de actuar me escuchó educada y pacientemente pero se mantuvo firme sin dar ninguna razón o explicación y me repitió que si quería darle la oportunidad de ver mi receta debería hacerla enseguida oyendo esto Arturo ofreció prestado su escribanía portátil que llevaba consigo y trayéndola a la cama sacó el papel de la caja en su modo descuidado con el papel cayeron sobre la cama un paquete de sellos y una pequeña acuarela de un paisaje el estudiante de medicina tomó el dibujo y lo miró sus ojos se fijaron en las iniciales claramente cifradas en una esquina se sobresaltó y tembló su pálida cara se puso más blanca volvió sus fieros ojos hacia Arturo y lo atravesaron un bonito dibujo dijo en un raro y tranquilo tono de voz y hecho por una chica muy guapa dijo Arturo o una chica muy guapa me gustaría que no fuese un paisaje sino un retrato suyo la admira mucho Arturo medio en broma medio en serio se besó la mano como respuesta amor a primera vista dijo el joven Holiday guardando el dibujo pero el asunto no marcha bien es la historia de siempre está monopolizada como de costumbre ligada por un precipitado compromiso con un hombre pobre que nunca parece conseguir el dinero para casarse con ella tuve suerte de saberlo a tiempo o seguramente hubiese arriesgado una declaración cuando me dio este dibujo tenga doctor pluma tinta y papel listos para usted ¿cuándo le dio este dibujo? repitió estas palabras despacio para sí y de pronto cerró los ojos una súbita mueca pasó por su cara y vi una de sus manos agarrar las sábanas y estrujarlas con fuerza pensé que volvería a enfermar y pedí que no hubiese más charla abrió los ojos cuando hablé los fijó interrogadoramente de nuevo sobre Arturo y dijo claramente usted la quiere y ella le quiere el pobre el pobre hombre puede apartarse de su camino puede decir que pensándolo bien no le dará a su persona como le ha dado el dibujo antes de que Arturo pudiese contestar se volvió hacia mí y dijo en un susurro respecto a la receta a partir de entonces aunque habló con Arturo no volvió a mirarle cuando había escrito la receta la miró y aprobó sorprendiéndonos a ambos con un buenas noches brusco me ofrecí para quedarme pero negó con la cabeza Arturo ofreció también quedarse y con su cara vuelta dijo no comprendiendo que yo no cedería aceptó que se quedase el camarero de la posada gracias a los dos dijo cuando nos pusimos de pie para irnos tengo que pedirles un último favor no a usted doctor porque confío en su discreción profesional sino a Arturo cuando habló sus ojos aún estaban fijos en mí y nunca más se volvió hacia Arturo suplico a Mr. Holiday que no mencione a nadie menos aún a su padre los sucesos ocurridos y las palabras dichas en esta habitación le ruego que me entierre en su memoria como si para él estuviese enterrado en la tumba no puedo darle mis razones para pedirle algo tan extraño sólo puedo implorarle que lo cumpla su voz falló por primera vez y escondió la cara en la almohada Arturo completamente confundido le dio su palabra inmediatamente después me llevé al joven Holiday a casa de mi amigo pensando regresar a la posada y ver de nuevo al estudiante antes de que partiese volví a la posada a las ocho en punto absteniéndose a propósito de despertar Arturo que descansaba de la excitación de la pasada noche en uno de los sofás del salón de la casa de mi amigo en cuanto estuve solo en mi dormitorio tuve una sospecha lo que me hizo decidir a que Arturo y el joven estudiante quien había salvado la vida no se viese nunca más si yo podía evitarlo ya he contado ciertas habladorías escandalosas que sabía respecto a la juventud del padre de Arturo cuando en mi cama pensaba en lo ocurrido en la posada el cambio en el pulso del estudiante cuando se mencionó el nombre de Holiday el parecido que había notado ante la expresión de su cara y la de Arturo el énfasis que puso en las tres palabras mi propio hermano su incomprensible aceptación de su propia ilegitimidad mientras pensaba en estas cosas las informaciones antes mencionadas irrumpieron de pronto en mi mente y se enlazaron como una cadena en mis anteriores reflexiones algo me susurró mejor será que estos dos jóvenes no vuelvan a verse lo sentía antes de dormirme lo sentí cuando desperté y como os he dicho fui solo a la posada la mañana siguiente perdí mi última oportunidad de ver de nuevo a mi paciente sin nombre hacía una hora que se había marchado cuando pregunté por él ya os he dicho todo lo que sé sobre el hombre a quien devolví la vida en la habitación doble de la posada de Don Caster lo que voy a añadir son meras deducciones y conjeturas hablando claro no son hechos concretos primero os diré que el estudiante de medicina estuvo increíblemente en lo cierto adivinando que era muy probable que Arturo se casara con la joven que le diera la acuarela del paisaje la boda tuvo lugar un año después de los acontecimientos que acabo de relatar la joven pareja vino a vivir en el vecindario donde yo estaba establecido estuve presente en la boda y quedé muy sorprendido de que Arturo ni antes ni después de la boda quisiera hablarme del anterior compromiso de su novia solo se refirió a ello una vez en que estábamos a solas contándome en aquella ocasión que su esposa había hecho todo lo que el honor y el deber le obligaba y que el compromiso se rompió con entera aprobación de sus padres nunca supe nada más sobre esto el nuevo matrimonio Holiday vivió feliz durante tres años al cabo de este tiempo se declararon síntomas de una seria enfermedad en la señora Holiday resultó ser una larga y lenta enfermedad sin esperanza yo la atendí siempre habíamos sido grandes amigos cuando no estaba enferma y lo fuimos más estrechamente en su enfermedad mantuvimos largas e interesantes conversaciones durante los periodos en que parecía recuperarse puedo contaros brevemente el contenido de una de esas conversaciones dejandoos deducir lo que os plazca la entrevista a que me refiero ocurrió poco antes de su muerte llamé como de costumbre la encontré sola y comprendí al ver sus ojos que había estado llorando al principio sólo me contó que estaba moralmente deprimida pero poco a poco se volvió más comunicativa y me contó que había estado releyendo unas cartas antiguas dirigidas a ella antes de que conociera a Arturo por el hombre con quien había estado comprometida en matrimonio le pregunté cómo se había roto el compromiso me contestó que no se había roto sino muerto de un modo misterioso la persona con quien estaba comprometida su primer amor era muy pobre y no había posibilidades inmediatas de casarse tenía mi misma profesión y había marchado al extranjero para ampliar sus estudios había mantenido una correspondencia regular hasta que como creía había regresado a Inglaterra desde aquel momento no supo nada más de él tenía un temperamento sensible y susceptible y ella temía haber hecho o dicho algo inadvertidamente que le hubiese podido ofender de cualquier modo no le escribió más y después de esperar un año se casó con Arturo le pregunté cuándo había sucedido aquello y averigué que las cartas habían cesado exactamente por las mismas fechas en que fui llamado para atender al misterioso paciente de la posada los dos petirrojos quince días después de esta conversación ella murió al correr el tiempo Arturo se casó de nuevo en los últimos años ha residido casi siempre en Londres y le he visto raramente tengo que pasar sobre algunos años antes de llegar a una conclusión acerca de esta interrumpida narración y aún al llegar al final lo que tengo que decir os llamará vuestra atención unos breves minutos una lluviosa tarde de otoño cuando todavía practicaba la medicina en el medio rural estaba sentado solo pensando en un caso a mi cuidado que me tenía perplejo cuando llamaron a la puerta de mi habitación entre grité mirando conclusida para ver quién me buscaba después de un breve instante se movió el picaporte y apareció una mano larga blanca y huesuda empujando lentamente la puerta sobre una arruga de la alfombra que no permitía abrirla libremente detrás de la mano apareció un hombre cuya cara me causó inmediatamente una extraña sensación había algo familiar en su aspecto y también algo que sugería un cambio se presentó tranquilamente como Mr. Lone traía unas excelentes referencias profesionales y me propuso ocupar el por entonces vacante puesto de asistente mío mientras hablaba me di cuenta de que no lo hacíamos como desconocidos y que aunque yo parecía asombrado de verle él no lo estaba en absoluto tuve en la punta de la lengua decirle que me parecía que ya nos habíamos conocido antes pero algo en su cara y algo en mi propia impresión no puedo decir que me impidió decírselo y sintiéndome atraído hacia él acepté sin dudarlo para el puesto aceptó la propuesta y se quedó aquel mismo día desde el principio nos llevábamos como viejos amigos pero durante todo el tiempo que estuvo en mi casa nunca me hizo una confidencia sobre su pasado y no me acerqué nunca al tópico prohibido más que por insinuaciones que desueltamente no quiso entender creo desde hace tiempo que mi paciente de la posada pudiera ser un hijo ilegítimo del viejo mister holiday y que también pudiera ser el hombre comprometido con la primera esposa de arturo y ahora se me ocurre otra idea que mister long es la única persona en este mundo que podría aclararme ambas dudas se quedó conmigo hasta que me trasladé a londres a probar fortuna allí por segunda vez y entonces él siguió su camino y yo el mío y no nos hemos vuelto a ver ya nada puedo añadir puedo estar en lo cierto en mis conjeturas o tal vez estar equivocado todo lo que sé es que cuando llegaba tarde por las noches en aquellos días en el campo y encontraba mi ayudante dormido y lo despertaba me solía mirar como el forastero de Don Caster lo hizo cuando se levantó de la cama aquella noche memorable fin